La mayoría de edad supone un problema para aquellos jóvenes que viven en centros de acogida de menores donde ya no tienen cabida. En este sentido aparece ACCEM, una ONG que ofrece un soporte a estos jóvenes sin un entorno social sólido. El programa Autonomía consiste fundamentalmente, tiene como objetivo que los chicos y chicas entre 16 y 24 años alcancen el grado de independencia y autonomía que se persigue con el trabajo que se está desarrollando. Ponemos en marcha distintas medidas, distintas ayudas que consisten por una parte en una ayuda personal y psicológica que establecemos desde el programa, una ayuda personal que es el acompañamiento en aquellas cuestiones que necesiten desde el propio asesoramiento o las gestiones administrativas de cualquier tipo que requieren, el apoyo psicológico y es porque tenemos una colaboradora que es psicóloga y que les pueda atender en la medida que ellos quieran, entendiendo además que este programa es voluntario y por lo tanto todas aquellas medidas son de carácter voluntario. Esa por una parte es la ayuda personal y psicológica. Luego tenemos otro bloque de ayudas que es el apoyo económico, es decir, aquellos chavales y aquellos chicos y chicas que entendemos que necesitan, porque no tienen recursos económicos y necesitan un apoyo económico, pues se les dota de muy pocos recursos económicos, pero de algo que les permita también poder mantenerse, poder sostener gastos de alojamiento, de manutención, de gastos sobre todo de libros y de estudios, también algo de tiempo libre, pero vamos, es lo mínimo porque es una muy pequeña cantidad, pero vamos, lo básico para poder mantenerse. Rosa recibe la ayuda de ACCEM para poder cumplir sus objetivos en su recién iniciada vida adulta. El programa de autonomía es como si fuese un pilar, porque realmente es una ayuda que tienes y que la tienes ahí para cuando la necesites. Pues a ver, que al principio se pasa mal, pero que luego poco a poco es bueno, porque te hace como crecer, porque te llegas a valorar a ti mismo y las personas que tienes alrededor te ayudan a seguir adelante. El programa Autonomía es también el pilar de Sanogo, quien además está aprendiendo español con la ayuda de los voluntarios de ACCEM. Yo vivo en un piso, somos cinco personas, cuatro chicos y una chica. Ahora estoy haciendo, aprendí español, como yo hace un año no sabía hablar español bien, y voy a aprender un poco y luego voy a apuntarme a la escuela adulta. ACCEM no es solo una vía de orientación para alcanzar la autonomía en la vida, sino una oportunidad y un apoyo afectivo para jóvenes en situaciones sociales delicadas, muchas veces arrastradas desde la infancia. Las historias de Rosa y de Sanogo son solo dos ejemplos de todas las que se acogen al programa de autonomía de ACCEM.